Hola, yo soy Perafo y este es mi canal de cocina, bienvenidos. Hoy les voy a enseñar cómo preparar azúcar glase en casa. Con la licuadora totalmente seca, introducimos el azúcar y vamos a licuarlo. Muchos de mis suscriptores me han preguntado que si lo podemos hacer con azúcar morena. He aquí sus peticiones. Es exactamente el mismo procedimiento. Y de esta forma tenemos el azúcar pulverizado de una forma fácil y rápida. Esto nos puede ayudar porque a veces vamos al supermercado y no encontramos el azúcar pulverizado. Cuando lo encontramos es muy costoso. Espero que te haya gustado. Recuerda visitar mi canal, suscribirte, darle like y compartir mis videos. Hasta la próxima.